Buenas tardes. Este es un ejercicio de ordenación de números racionales. Como se sabe, un número racional es un número entero partido por otro número entero. Estos son los números racionales que tenemos que ordenar de menor a mayor. Para eso, vamos a reducir a mínimo común denominador cada uno de estos números racionales. Para reducir a mínimo común denominador hay que encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Es decir, de 20, de 50 y de 100. Podríamos reducir a común denominador encontrando un múltiplo común que fuese mayor que el mínimo común múltiplo. Pero como preferimos trabajar con números lo más sencillo posible, vamos a buscar el múltiplo común más pequeño que es el mínimo común múltiplo. Por eso hablamos de reducción a mínimo común denominador. Aquí, aparte, vamos a hacer los cálculos auxiliares para buscar el mínimo común múltiplo de 20, 50 y 100. Bueno, es evidente que es 100, pero por si alguien no se da cuenta, fijémonos que 100, si lo descomponemos en factores, vamos a utilizar el método paso a paso, el método, el método general, para buscar el mínimo común múltiplo o uno, el método más común. Este es, al dividir por 2 nos queda 50, al dividir por 2 nos queda 25, 25 es múltiplo de 5, al dividir entre 5 nos queda un 5, 5, 1. Al llegar a 1, al dividir por 5, al dividir por 5, al dividir por 5 nos queda un 5 y otra vez por 5 y obtenemos el 1 final. Y 100 y 20, pues es divisible por 2, nos queda un 10, divisible por 2, 5, divisible por 5 y 1. Bueno, pues tenemos que 100, fijémonos que es 2 al cuadrado por 5 al cuadrado, 50 es 2 por 5 al cuadrado y 20 es 2 al cuadrado por 5. Entonces, cogiendo los, según este algoritmo, cogiendo las bases comunes y no comunes con mayor exponente, tenemos que coger, continúo por aquí, del 2 al 2 al cuadrado, evidentemente, y de 5 al 5 al cuadrado, porque es el mayor exponente que encontramos en las tres descomposiciones. Entonces, esto es igual a 4 por 25 y esto es 100. Aunque se ve, repito, a simple vista, que es 100. Bueno, entonces, vamos a poner aquí las reducciones a mínimo común denominador. Denominador. Y empezamos con la fracción 3 partido por 20. Entonces, esto es, en lugar de 20 vamos a poner 100, que es el denominador común, y fijémonos que para pasar de 20 a 100 hay que multiplicar por 5, ya que 100 dividido entre 5, entre 20, es 5, y el resto naturalmente es 0, porque el 100 es múltiplo de 20. Entonces, si multiplicamos por 5, 20, también hay que multiplicar por 5 el 3, y nos queda un 15. Entonces, 3 veinteavos equivale a 15 partido por 100. 7 partido por 50, haremos algo análogo. Ponemos 100 como denominador común, y para pasar de 50 a 100 hay que multiplicar por 2, luego hay que multiplicar también por lo mismo el numerador, 7 por 2, 14. Y 13 partido por 100, pues ya está reducido. No hace falta hacer nada. Entonces, estas son las fracciones, números racionales, que debemos comparar. Compararemos los numeradores ahora, porque ya está reducido a común denominador. Ya tienen el mismo denominador. Por lo tanto, fijémonos que el más pequeño es 13. Luego viene 14. Luego viene 15. Así que, como 13 partido por 100 es el más pequeño, ponemos 13 partido por 100, menor que, ¿cuál viene a continuación? 14 partido por 100. Pero 14 partido por 100 equivale a 7 cincuentaavos, que es el número que nos han dado, y 15 partido por 100, que es el mayor de los 3, equivale a 3 veinteavos. Y aquí acabamos. Hasta la próxima.